Hola amigos, soy Carlos Cortés. A través de este corto video y muy rápidamente, les quiero presentar una herramienta que definitivamente les va a servir muchísimo, sobre todo a las personas que ya se entienden como ciudadanos digitales. Es una herramienta que se llama Drag, que nos permite convertir, utilizando la tecnología Drag & Drop, nos permite convertir nuestro buzón de correo en un gestor de tareas. Herramientas como estas 600. Y van a encontrar un montón por ahí en internet. Pero esta herramienta es realmente buena, es realmente útil, fácil de manejar, es rápida, o sea, no ralentiza el equipo, no consume muchos recursos. Esta herramienta se llama Drag. Aquí estamos parados en la página de ellos, en el sitio web que es dragapp.com. Bueno, y van a encontrar pues obviamente todas las características, todas las funcionalidades de la herramienta directamente en su sitio web. Ahora, ¿cómo instalamos la aplicación? Simplemente entramos al Market, a la Chrome Web Store, al Market de aplicaciones de Google Chrome, ¿no es cierto? Buscamos Drag y vamos a encontrar esta aplicación diseñada o desarrollada, o como aparece aquí en pantalla, ofrecida por dragapp.com. Que, pues básicamente con eso garantizamos que vamos a instalar la aplicación correcta y que de pronto no vayamos a instalar alguna que tenga un nombre parecido o el mismo nombre, pero que sea un fabricante distinto, ¿no es cierto? Bueno, entonces teniendo la aplicación instalada, que obviamente no la voy a instalar aquí en pantalla, no les voy a hacer el proceso completo, simplemente ustedes le instalan, les va a pedir algunos permisos de Google, le dan los permisos a la aplicación y a partir de allí la pueden empezar a utilizar. ¿Qué es lo que hace la aplicación después de recibir los permisos que le hemos dado? Simplemente coge los correos electrónicos y los correos electrónicos que tenemos actualmente en nuestra bandeja y los recicla y los mete dentro de la pestaña pendiente. Esas pestañas tienen nombres en inglés, entonces simplemente ustedes pueden cambiarle los nombres. Y nos coloca todos los correos electrónicos en pendiente y empezamos a manejar el correo electrónico o el buzón del correo electrónico como si fuera un gestor de tareas. Permítanme un segundo, les muestro algo. Incluso nos permite crear nuevas columnas, si quisiéramos crear nuevas columnas, nos permite cambiar el nombre de las distintas columnas, ¿no es cierto? Que fue lo que yo hice, pues estos nombres estaban en inglés y los coloqué en español. Es una versión free, básicamente la herramienta, como todas las herramientas desde hace algunos años, ya viene bajo la modalidad freemium, ¿no es cierto? Entonces tenemos una versión free con las limitaciones y tenemos una versión premium con un paquete de funcionalidades extra que obviamente incrementa la potencia de la herramienta. En términos generales, ¿qué es lo que yo les quiero mostrar? Lo que les quiero mostrar es que todos los correos que entren, incluso hagamos un ejercicio, escribémonos un correo directamente desde acá. Ok, los correos que entren llegan a pendientes. Todos los correos entrantes llegan a pendientes y desde allí elegimos qué hacer, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, yo puedo decir este correo está en proceso. Si definitivamente ya lo quiero marcar como hecho, ya sea lo puedo mover directamente con la tecnología drag and drop o simplemente lo marco, me vengo para acá y le digo esto ya está hecho y me lo va a colocar aquí en hecho. Ok. Entonces, bueno, realmente no hay mucho que mostrar. Es una herramienta que, pues que definitivamente para las personas que entienden el correo electrónico como una herramienta donde se centra una parte importante de su actividad del día a día, pues definitivamente esta herramienta puede ser maravillosa, ¿no es cierto? Incluso miren que aquí me acaba de llegar un correo electrónico de ellos. Ok. Entonces yo acá, por ejemplo, puedo decirle, bueno, este correo ya lo revisé y lo quiero poner. A ver, incluso lo voy a marcar. Le digo, está hecho. Me lo voy a colocar aquí en la parte de arriba. Yo lo puedo mover a donde quiera, pues, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo y repito, es una herramienta que definitivamente para los ciudadanos digitales que tienen como el centro de su operación a nivel laboral. Estoy hablando básicamente a nivel laboral, pues, obviamente tiene otros usos, pero a nivel laboral el correo electrónico lo tienen en el centro, pues, obviamente, esa herramienta va a ser terriblemente útil. Adicionalmente a eso, pues, les puedo contar que es una extensión del navegador Google Chrome. O sea que si ustedes entran a su correo electrónico desde un navegador que no es Google Chrome, pues, obviamente, se los va a mostrar de la forma tradicional. Espero que este video haya sido de utilidad. Vuelvo y le repito, estos son pequeños videos que estoy haciendo con cierta frecuencia para mostrarle herramientas a las personas que ya se entienden o que están en proceso de entenderse como ciudadanos digitales para que hagan las cosas mejor, para que, obviamente, la virtualización de su operación sea hecha de una forma correcta. No es más que esto. Les mando un abrazo grande. Ya saben que mi nombre es Carlos Cortés. Mi sitio web es www.carloscortés.com.co y quedamos siempre conectados a un clic de distancia.